Buenas a todos, soy Warrior y estamos aquí en Assassin's Creed 4 Vamos a jugar una partida rápida en modo online para que lo veáis más o menos Y bueno, si veo que pongo el modo online, a ver, juego el tutorial, va, juego el tutorial Aunque ya lo sé, ya lo he jugado Haré esto, y si veo que luego os gusta Assassin's Creed 4, voy a mover un poco de nombre Si veo que os gusta Assassin's Creed 4, pues seguiré subiéndolo, pero en modo historia o en modo online, lo que vosotros me pidáis, ¿vale? Yo dije que subí al modo historia, pero primero quiero ver si a la gente le gusta que yo suba esto Porque no voy a grabar el modo historia para que lo vea a dos personas Así que bueno, vamos a jugar primero a esto, al modo online, y si luego os gusta, pues lo subiré Si se quiere cargar, curla Venga va tío, empieza esto bien Ah bueno, este perfil de jugador y las cosas, va Primero quiero jugar Odio estos momentos, momentos Bien, por fin Bienvenido al programa de entrenamiento del Animus Hemos construido este mundo para que pulas tus estrategias como cazador y presa, pues asumirás ambos roles durante tu experiencia En esta simulación encarnarás a un temible pirata que se abre paso en una ciudad llena de villanos ¿Estás listo para reclamar a tus primeras víctimas? En primer lugar, debes abandonar este callejón sin salida, trepa y salta para cruzar la plaza y llegar a la plantación ¿Qué os parece chaval? Mi parkour en stream Genial, tu primera víctima acecha por esta zona Localízalo con tu crúpula y entré Vale, esto me acuerdo de otros juegos, porque a este no lo he jugado mucho, en otras cuentas un poco más, pero Ya veis que es la primera vez que juego esto Me parece que esto era, osea, depende de como lo mates, pues te da más puntos o menos Osea, si te pilla y lo matas, te dan 100 puntos Y luego lo disimulas y eso no te ve 400, pero es así, ¿sabes? Y ahora voy a dar, ¿ves? 350 aquí abajo, en la parte inferior derecha ¿Ves? Es este Entonces yo me acerco y le hago POM Y como no me ha visto, pues... Bueno, aquí es un tipo de gusto Bueno, voy a inversión un poco con este pavete Gastando su botín en una caverna Creo que ya sabes el camino Yo normalmente soy de los típicos que vaya, osea, vaya por los 450 puntos Y entonces, yo esto porque es el tutorial Si no yo, por ejemplo, iría así todo el rato, caminando Iría mezclándome entre la gente y esas cosas Y cuando pasase por mi lado haría POM Osea, yo por ejemplo estaría aquí parado En el modo online y entonces cuando pasase lo hago POM Y lo mato Espera El blanco puede verte Actúa con discreción No trepes ni corras O te detectarán Si no quieres matar a inocentes Primero fija tu blanco Es él, pero no te precipites ¿Ves? Como ya Puedes seguirlo Acercarte sigilosamente Y asesinarlo Viene 350 puntos ¿Tú sabes lo que es esto, chavales? Seguro es casi la victoria, ¿sabes? En el modo online Podría sorprenderte Pronto la ciudad estará centrada En 800 puntos en 2 muertes Pues parece Es mucho más difícil, ¿eh? No sé si a quien lo habrá jugado, pero Es mucho más difícil en online Que esto, esto que nos mierda Vamos Has levantado sus sospechas Está oculto entre sus toques Lanza la bomba de dinero a sus pies para destruirlo Buen tipo Tu blanco es el único que no se muere Mátalo ¿Sientes la emoción de ser un asesino implacable? No sé El asesinato es sólo una parte del trabajo También te perseguirán Así que veamos si eres capaz de sobrevivir Y una cosa más En estos casos No puedes matar a tus perseguidores Voy a buscar a alguien que sea como yo El cazador se convierte en la presa Es hora de pasar de esa noche Busca un grupo y ocultate entre la multitud Es que... Tengo que buscar a alguien que sea como yo ... Para confundir a tus agresores Pero no hay nadie aquí, ¿o qué? Un distraz antes de que te vea Debes permanecer oculto Si abandonas el grupo Tu perseguidor puede descubrirte Permanece oculto hasta que tengas la oportunidad de sorprender El cazador se convierte en la presa Es hora de pasar desapercibido Busca un grupo y ocultate entre la multitud Muy bien Pero no basta para confundir a tus agresores Usa un distraz Antes de que te veas Bien Cálmate Y contenta la situación Tu agresor hospital A tu Bien A tu Pero no te quedes aquí Otros perseguidores Pueden haberte visto Y tu víctima Podría representar Si, esto es rollo todo lo que... Tutorial fácil No... En el modo de... Cuando mueres Bruta la puerta Y despista a los posibles agresores Ahora lo hago Hula Voy a dejar la rodilla Y cuando yo paso se cierra la puerta Bien, cierra la puerta Así tendrás más tiempo para reaccionar Hay demasiados asesinos para aturdirlos a todos Actúa con discreción Mézclate con la multitud Llega hasta los muelles Y sal de la ciudad Bien, ya puedes soltar los controles La multitud te llevará Pues, si no tocas no Igualmente se mueve Casi lo has logrado Aguanta ¿Qué haces? Te matarán si abandonas tu escondite Habiendo perseguidores cerca Te han descubierto Prueba en el otro muelle Es que vaya retraso tío Se queda parado Que otro muelle Bien Ya puedes soltar los controles La multitud te llevará Que guay Jeje No, eso me parece un poco común Un momento No hay en el poder Y creo que esto ya se ha acabado el tutorial Bueno chavales Voy a volver a menú Y nada, entrenamientos y eso, a ver cuándo llevamos de minutos A ver, llevamos A ver, 21 minutos No, 21 minutos, no, coño, 7 minutos Joder, me he equivocado Pues, no sé si hacer el segundo entrenamiento Vamos a hacer el segundo, aunque el vídeo salga un poco largo Yo me voy a coger ahora A este que es mi preferido El escarnizado No sé si, porque yo lo veo bien Pero luego aquí, en la capturadora Se ve como con poco brillo Entonces Espero que se vea bien Si no, estaré grabando este vídeo para nada Reanudar Vamos Bienvenido a este programa de entrenamiento de Abstergo En esta simulación Aprenderás a matar con eficacia Y estir Presta atención para descubrir Cómo imponerte a tus rivales A ver, un momento Si es que se ve como con poco brillo Aproximate a tu blanco con todo el sigilo posible para conseguir... Pero bueno, si hay esto, luego le pongo un poco de brillo y ya está Cuanto más tiempo lo aceches, mayor será la recompensa Pero podrá descubrirte ¿Quierece la pena arriesgarse? Probemos ahora Actúa con discreción cuando tu presa pueda verte Acércate despacio y llena el indicador Después ejecuta el asesinato cuando esté lleno Pues lo que he hecho antes, vamos Perfecto, has asumido un poco de riesgo y has obtenido la puntuación máxima Otro aspecto esencial que debes recordar Intenta matar a tu siguiente blanco y lo comprenderás El blanco te dio venir y te atacó a la vez Pierdes la mitad de los puntos y quedas aturdido durante algunos segundos Como asesino no deberías olvidar que tus víctimas siempre pueden reaccionar o sorprenderte Pasemos a lo siguiente También puedes aumentar tu puntuación realizando asesinatos sorprendentes Intenta matar desde un escondite Como un fardo de heno o un grupo de civiles Esto no lo puedo hacer en online, o sea, porque si está el tío me pilla Ni se enteró Buen asesinato, has conseguido un multiplicador de puntos Bien, has descubierto una forma de ganar un multiplicador, pero hay muchas más Recuerda que puedes combinar el multiplicador con los puntos de tu aproximación para sumar puntuaciones increíbles Actúa con discreción cuando tu blanco pueda verte Mata desde ciertas posiciones y conseguirás más puntos con tu asesinato Pero si te acercas lo suficiente como para que tu víctima sienta tu aliento Conseguirás más todavía Espera a que el círculo de concentración se lleve Excelente, es arriesgado, pero la recompensa merece la pena Con esto acaba la simulación Para tener éxito recuerda variar las muertes para aumentar la puntuación y sorprender a tus víctimas Actúa con sigilo, no llames su atención y tendrás éxito Bueno chavales, ahora sí que se ha finalizado el segundo entrenamiento No voy a hacer el tercero como podéis comprender Y nada, espero que el vídeo os haya gustado Es que sigo viendo como que hay poco brillo, ¿vale? Luego lo miraré en el vídeo a ver si es así Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Si es así ya sabéis, darle al like y favoritos como siempre Comentar en el vídeo si queréis que Si queréis que haga el modo historia o si queréis que suba online Lo que queráis Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós